Voy a hacer una invitación de parte de la AGIACAC, que es la Asociación Gnóstica de Estudio Antropológico de América Confederada, filial Güemes, para una serie de ciclos de conferencias. Son tres conferencias que se van a realizar en esta semana. Bueno, ¿a qué se tratan esas conferencias? Bueno, vamos a tratar temas muy, muy importantes que creo que a todo el mundo les interesa, que es el origen de las enfermedades. Va a venir una persona que es especialista, que es un profesional, y va a desarrollar esa conferencia en el día de hoy en la Cámara del Tabaco. Digamos, son tres charlas distintas, ¿no? Otras tres temáticas distintas. Sí, sí. La otra temática es el poder de la mente y la ley de atracción. También se lo va a dictar el día martes a horas 21, y el día miércoles es el enigma de los sueños, también que es para el día miércoles. Bueno, ¿todos estos son gratuitos? Sí, son conferencias gratuitas que ofrece la AGIACAC y está destinado a todas las personas que tengan ese anhelo, esa inquietud de conocerse, y más que nada también de indagar, cosas que muchas veces nos preguntamos, ¿no? Bueno, vamos a recordar, digamos, el lugar y el día, y la hora especialmente de comienzo. Bueno, para hoy les recuerdo que el día tenemos la primera conferencia, a horas 21 y 30 en la Cámara del Tabaco, es gratuita, libre el acceso. Bueno, le invitamos a todas las personas, tanto varones, mujeres, jóvenes. Que quieran conocer un poco más de esto y conocerse a sí mismos, ¿no? Sí, lo importante más que nada es que hoy por hoy estamos viviendo épocas muy difíciles, y gran parte de las enfermedades son causa del estrés, de la mala alimentación, y otros seres factores que inciden en ello, ¿no?